A las 17 horas se tomó conocimiento de un accidente en Ruta 25 aproximadamente a 12 kilómetros de acá de la ciudad de Rawson en donde los vehículos involucrados fue una Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa por los datos que se lograron rescatar lo que es en el lugar del hecho en cuanto a indicios que habían dejado los vehículos en su trayecto se pudo establecer que el Chevrolet Corsa en momentos antes de la colisión del impacto estuvo circulando por Banquina haciendo una parábola hacia la parte de Banquina y posteriormente retomar lo que es la cinta asfáltica y al retomar nuevamente con la cinta asfáltica es donde se encuentra el impacto con la camioneta con la Toyota Hilux con relación a las víctimas, la persona que falleció venía de acompañante en lo que es un Chevrolet Corsa, una joven femenina de 21 años de edad con domicilio en la ciudad de Trelew el chofer, una persona de 23 años que el cual había sido trasladado de urgencia a Trelew y posteriormente se logró establecer que tienen lesiones carácter graves pero no ponen en riesgo su vida en cuanto a los ocupantes, la camioneta Hilux era una familia el conductor de 53 años de edad y la señora con un hijo de 10 años y un compañero del hijo también de 10 años de edad los cuales fueron trasladados en su primer momento hasta el hospital de Rawson para ser examinados que en un primer momento se había examinado que tenían lesiones carácter leves posteriormente al ser tomado en una placa radiográfica a la señora de 51 se estableció que tenía fractura de costilla y el chofer que en un primer momento le habían dado a la alta se había retirado al domicilio en hora de la noche se descompensó fue trasladado nuevamente al hospital constatándose que había tenido estallido del vaso sanguíneo por tal motivo fue operado de urgencia y estripado del vaso y bueno, quedando en este momento en la observación ¿Qué vínculo tenía el conductor con esta joven que falleció? ¿Eran parejas? Sí, aparentemente por los datos aportados por familiares y amigos que habían llegado al lugar eran la pareja que venían desde Trelevo hacia Rawson ¡Gracias! 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 ¡Gracias!